¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de agosto al domingo 25 de agosto del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues como sabes, empiezo con la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Escojo una carta para saber cuál es el mensaje. Y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. De mis cartas escojo tres cartas. Y en esto debe haber certeza. Si hay algo de duda, entonces no es la carta adecuada. Yo he notado que nuestra intuición realmente es una herramienta muy efectiva y realmente me guío a través de mi intuición para tomar muchas decisiones de mi vida. Ahorita, por ejemplo, cambié de jardinero. El jardinero que he tenido va a cambiar a una empresa. Y bueno, vi a un jardinero y dije, bueno, no está mal la situación, pero como que no me convence al 100. Le pedí a otro que viniera. Hicimos la entrevista y ese me latió, decimos aquí en México. Y es nada más realmente del corazón, de decir, sí, esto siento que es lo adecuado. Como cartas adicionales voy a utilizar la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, que es el primer set que sacó Doreen al mercado. Y bueno, como decía, me guío por mi intuición en muchas situaciones. No sé si te haya pasado con la compra, por ejemplo, de un automóvil o de, no sé, un televisor, una computadora o cualquier cosa que hayas comprado. Que aparte de hacer una comparativa racional, ¿no? De cuáles son los atributos de cada uno de los productos, sientes que este es, ¿no? No tienes duda alguna. Y así es esto también acá, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, Miracle, Milagro. Bueno, yo creo que todo el mundo va a estar súper contento con esta. Y me encanta esta carta, sobre todo porque tomó a la Virgen de Guadalupe, Doreen, Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para saber cuál es la perfecta solución para esta situación. Y te recuerdo, los milagros existen. Y no sé si te acuerdas la semana anterior o la antepasada, no me acuerdo bien. También había salido como carta adicional, Milagro. Y realmente para mí se dio un milagro. Yo considero un milagro una situación que parece que no tiene salida o que no tiene otra manera de ser, de un resultado que se espera, ¿no? Y de repente, pácatelas, se da un cambio y se da una solución inesperada. Entonces, bueno, así es para mí cómo funcionan los milagros, de una manera inesperada. Y no hay que perder la fe. Entiendo que a veces nos cuesta mucho trabajo, como he dicho en varias ocasiones, sobre todo en este año. Como nos están pidiendo trabajar ya el segundo maestro, el segundo maestro no debe de titubear, es lo que estaba diciendo la certeza, ¿no? Ya tiene que tener muy arraigado sus virtudes y sus principios. Y saber que es una situación momentánea por la que estamos pasando, donde hay tantos cambios, sobre todo en este mes de agosto. Va a haber muchos cambios y es un mes de reestructuración, ¿no? Entonces, pues lo vas a ver en los mercados bursátiles, lo vas a ver en muchas situaciones. Y donde aparentemente tal vez una situación parezca caótica o que no tenga una solución, que pueda parecer que estemos a borde de una guerra, que bueno, pues de hecho ya existe una guerra comercial, ¿no? Estados Unidos con China y demás. Entonces, igual el Brexit, ¿no? Que se van a salir de la Unión Europea. Todas estas situaciones que se ven tan caóticas, tan dramáticas, son parte de ese cambio, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo existen los milagros. Entonces, mantén tu fe en alto. En mi caso, la semana pasada donde se dio este milagro fue una situación personal que se veía muy compleja. Y la verdad es que había una carta en medio que decía relaciones del arcángel Raquel, me acorde de eso. Y a través de las relaciones, a través de una amistad, pude solucionar esta situación. Y agradezco de corazón a Omar que me haya ayudado en esto. Entonces, bueno, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, eres luz. Es el arcángel Uriel y dice, arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Esto es justamente lo que estaba hablando de ser ese maestro, ¿no? Nos toca ya brillar y contagiar con esa luz, con esa alta frecuencia de energía a las demás personas que nos rodean, a nuestro círculo cercano, ¿no? Y a veces es una influencia ni siquiera tan consciente. Es un poco, yo lo comparo, como cuando las mujeres están embarazadas o cuando estamos enamorados, ¿no? La gente percibe esto, luego, luego. Y te dicen, ay, se te ve rozagante, te ves súper contenta o súper contento o lo que fuera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y luego, luego te preguntan, ay, ya tienes novia o ya tienes novio o no me digas, ya quedaste embarazada. Entonces, este brillo que tenemos, ¿no? Por estar en ese balance, en ese bienestar extraordinario, lo irradiamos y se contagia. Entonces, la gente lo percibe. Y a mí me ha tocado muchas veces que gente que no conozco, pero me dan ejemplos la vida, que de inmediato notas un cambio, ¿no? Positivo. Y donde yo tal vez también estoy dentro de un rollo mental o emocional, y de repente llega una persona y me da este ejemplo muy pequeño, y dices, wow, sí, cierto, espérate, estoy canalizando mal mi energía, ¿no? Entonces, esos son los maestros que tenemos en la vida. Entonces, nos toca ser maestros también para los demás. Nosotros decidimos si queremos estar en esta frecuencia o en esta. Si queremos estar en el lado oscuro o en el lado claro, ¿no? Muy bien. El miércoles y el jueves la carta dice creación. Bueno, yo siendo artista plástico me encanta más todavía esta carta, porque yo parto de la premisa que todos los seres somos creativos. Es el arcángel Jofiel, dice, tienes el poder de la creación, como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos, yo todavía llegaría a agregar, y bellos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Entonces, bueno, nosotros decidimos, y al decidir hoy, con eso vamos a tener la manifestación el día de mañana. Por lo mismo, es importante mantener nuestra frecuencia vibratoria en este alto nivel, ¿no? Porque, pues, la vida es como un eco, y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, no puedes esperar que haya, este... Mucha gente lo hace al revés, espera que de afuera llegue el cambio, y condiciona así al universo, ¿no? Cuando me saque el melate, cuando gane la lotería, cuando pase esta situación, entonces voy a hacer esto, ¿no? Y es al revés. Es igual decir, bueno, voy a planear un viaje, pero no tengo ni los medios, ni el dinero, este... Pero puedes planearlo, y puedes hacerlo, ¿no? Y ya sentirte ahí en la playa, o en el bosque, o donde fuera. Y milagrosamente, el universo conspira a tu favor, y te ayuda. Y así se dan las cosas. No es... Es importante no limitarse, y quedarse estático, esperando que algo de afuera llegue a hacer ese cambio. El cambio tiene que ser interno, ¿no? Y somos co-creadores de nuestra propia realidad. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, respeto. Dice Arcángel Raciel, respeto el libre albedrío de los demás, y el mío, Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Bueno, esto va muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día, con esa disociación de la sociedad, ¿no? Y que cada quien tiene una opinión. Y yo, francamente, a veces me canso de entrar a las redes sociales y leer tantas opiniones tan diversas, a veces algunas realmente estúpidas, y donde la gente cree que por vaciar su opinión tiene mucho peso esto. En realidad, pues no. Digo, cada quien, cada uno de nosotros tiene una perspectiva y tiene un punto de vista muy diferente, al del otro. A veces coincidimos, a veces no. Pero es importante respetar esto. Y cuando leo los comentarios de la gente, empiezan a atacarse y empiezan a hacer una ciberguerra, que a mí la verdad me da muchísima flojera, tratando de convencer a la otra persona de su posición política, digamos. Y bueno, realmente el respeto es eso, el saber que somos tan diversos, que pues cada quien piensa, siente y ve las cosas de una manera muy diferente a nosotros. A veces estamos tan claros en nuestra manera de ver la vida que nos es muy difícil entender por qué la otra persona no lo puede ver como yo si yo lo tengo tan claro. Pero es parte de ese respeto, el decir, ok, entiendo, cada quien lo ve diferente y respeto tu punto de vista. Y a veces ves más allá del respeto, es el entendimiento, el entender, ok, yo entiendo por qué piensa o siente así esta persona, aunque no coincido en lo más mínimo, pero entiendo su proceso y cómo ha llegado a pensar o a actuar de esa manera. Y entiendo qué es lo que ha pasado, y eso me hace más fácil el poder respetar que seamos tan diversos. Y por último, bueno, tiene que ver con el respeto a uno mismo. Es importante el respetarte, faltarte el respeto. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que nos estamos lacerando y nos castigamos, de, ay, es que soy un estúpido, la pegué otra vez, y estamos una y otra vez regañándonos. Y es importante salir de eso. Es un mal aprendizaje de tiempo atrás. Y el respeto es ser un poco más objetivo, ¿no? Y a quedarte fuera de las emociones. Es decir, ok, tropecé en esta situación y me queda claro y voy a procurar ya no hacerlo, ¿no? Este... O, por otro lado, el aceptar de que, bueno, esto es lo que a mí me gusta y, pues, no lo voy a cambiar y puedo vivir con esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que cumple años o se ha festejado. la carta dice celebración. Así se ve la carta. Ok. Entonces, bueno, este... Aparte del festejo del cumpleaños o de lo que esté celebrando, celebremos la vida, ¿no? Celebremos que todo está bien al fin y al cabo. Y a mí muchas veces cuando veo estas situaciones externas, ¿no? Ciertas injusticias políticas, económicas y demás. Este... A veces tengo que tomar un paso atrás y decir, bueno, no puedo cambiar la situación porque no soy una persona pública, no tengo una influencia tan fuerte, lo único que puedo hacer es cambiar mi mundo interno y de exteriorizar ese cambio hacia afuera, hacia la gente que está cercana de mí, influenciar con mi energía positiva el mundo, ¿no? Y por otro lado agradecer lo que tengo. Hay veces que estamos en mucho descontento porque deseamos algo y porque no se ha dado eso estamos en descontento, estamos tristes o decepcionados, ¿no? y ahí es donde hago conciencia y digo, a ver, tengo que comer, tengo donde vivir, tengo cómo transportarme, tengo haceres maravillosos que están alrededor de mí, tengo mi arte, tengo muchas cosas y eso, el dar las gracias y el apreciar el hoy, tengo salud, ¿no? apreciar todo esto te hace por una parte sentirte en paz, quitarte la ansiedad de ese deseo de lo que no hay, ¿no? y al estar afirmando que no hay de hecho la manera de pedir de rezar hay videos donde he subido esto no es pidiendo por lo que no tienes por decir algo no está lloviendo entonces está rezando por favor Diosito que llueva haz que llueva ¿no? o universo como quieras al estar haciendo esta oración estás afirmando la falta de lluvia y esto va a hacer que la falta de lluvia siga siendo constante pero si al contrario visualizas que ya está lloviendo y que te estás empapando y que la tierra debajo de tus pies ya se está convirtiendo en lodo y estás oliendo ese lodo estás visualizando y manifestando que va a llover y lo haces a través de la certeza y esa es la manera como manifestamos las cosas no es haciendo hincapié en lo que necesito o me hace falta vuelvo a repetir ¿ok? entonces cambia tu manera de decretar y de orar es importante esto porque si no la gente dice bueno pues estoy diciéndole oye quiero que llueva por favor y no me escuche y no llueve este pues es que la metodología digamos es la equivocada ¿no? entonces así es como funciona la manifestación y somos co-creadores de nuestra realidad entonces es igual lo mismo si no tienes empleo y te estás desesperado buscando un empleo pues entonces visualízate en ese empleo y ese empleo que te gusta y visualiza la oficina los compañeros de trabajo y que es un espacio mucho más padre de lo que te imaginabas y que tal vez no tengas que usar corbata o este puedes ir en jeans este y que sea no sé como google ¿no? que cambió toda la política de las empresas muy conservadoras y tiene su área de juego y su hamaca y demás entonces visualiza lo que deseas y como lo ves y velo como ya un hecho no estés en el con la negación pues ¿no? porque luego empieza la mente de que sí ya empezaste a fantasear pero si en realidad no existe ya sabes que no existe y te empiezas a pelear con la mente entonces este deja a tu mente en paz dale las gracias cuando interceda pero hasta ahí ¿ok? bueno creo que queda bastante clara la interpretación y la lectura desea una muy bella semana agradezco a cada uno de ustedes que comparte sus videos los hago con mucho amor y hazlo por favor también con amor compártelos porque creo que hay mucha gente que necesita escuchar cosas positivas dentro de todo el ruido y la negatividad que se percibe en el mundo externo con mucho amor hasta la próxima ocasión Namasté ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!